y muy padre muy padre cristina morgado nos saluda desde toronto canadá epa epa gracias visitó muy bien está ahorita la vamos a leer en el otro canal que ahorita por cierto terminando tenemos otra hora hay que ir allá exacto y va a estar impactante la segunda hora y la segunda hora van a saltar pelos ya verán por qué alex likes likes porque este día si andamos para que vea vea que se note arriba muchas gracias y compartir en facebook compartan también a net michelle pues ya por fin apareció en la pantalla de televisa recordemos que había ido a grabar el primer programa de la nueva temporada de mi monserrat oliver y yolanda andrath y no estaba nada nerviosa nada todo en su lugar no se le movió un pelo como reina es que es lo máximo es que la ponen junto a a monserrat oliver que también es un bellezón ahí mi yolanda y yolanda también que no desentona para nada no 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 ahí el desentonado era eduardo no no muy bien andes muy bien y luego empieza a contar pues que ya está en televisa empieza a decirles no pues ustedes como que ignoran que soy actriz también porque la mencionan mucho como conductora pero a net michelle es una muy buena actriz ella inicia como actriz recordemos en al norte del corazón telenovela de los noventas este los ya vacunados sabrán de que les estoy hablando y todavía no te vacunan y ya sabes yo sé hasta de gutierritos bueno oye no pero muy bien a net muy contenta se conocen monserrat y ella desde la época de que andaban modelando se le entraban mucho el modelaje y hacían muchos muchas pasarelas a nivel internacional sí y ahí empezaron a contar sus anécdotas y todo y a mí me encantó la energía con la que anda net michelle de verdad bueno siempre me ha encantado a la michelle me parece una mujer muy muy carismática y muy talentosa pero ahora pues finalmente está llegando a una televisora donde siento que a veces hace falta porque porque hace falta la renovación no vaya ya llevaba cuántas temporadas de master chef 500 temporadas no está llevamos año tras año que si la de niños pero la pero la normal pero la revancha pero él no sé qué se llevaba muchas temporadas yo creo que hace falta una renovación ya era lo mismo lo mismo lo mismo y queremos verla en cosas nuevas oye y entre lo es entre lo chistoso del programa es que hicieron varias dinámicas no si ahí se preguntaron entre ellos que cuántas veces se han casado y entonces salió bueno a net dice que se ha casado dos veces a con este jorge luís pila sí porque luego y con el acto y con el actuar monserrat que es que también se ha casado dos veces algo que si estuvo casada con su primer marido si divorcia y luego con ya ya no así porque conectamos con el primer marido acuérdate que lo votó monserrado oliver para irse con yolanda exacto escandalas bueno no fue escándalo pero ahí en la familia de ella seguramente sí entonces le toca el turno a eduardo y revelaciones se lleva dos matrimonios el segundo que crees que estaba haciendo cuando se casó que pues andaba en los alcoholes y dice que se casó hasta atrás en las vegas como hay eso eso lo han hecho mucho disfrazado de delvis presley y su esposa de priscila presley ya es que las vegas hay una capilla donde pueden ir a casarse los vestidos como se casó elvis presley pero qué crees que le preguntan a yolanda y dice pues yo una vez pero fue simbólico pero así me fue o no o no volvió a sacar el tema pues es que si pues es que es la verdad o sea ya la gente reclama mucho esto de que yolanda lo diga pero yolanda solamente está diciendo una verdad parte de su vida si te preguntan cuántas veces te has casado postal me casé ahí no y no dijo el nombre no no dijo el nombre no dijo que se lo hago no se lo aguantó pero dijo que así le fue pues sí porque acuérdate que cuando lo reveló no ay 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 pero es que a ver yo no entiendo por qué nos escandalizan tantas tanto esas cosas como ayer producer cuando hablamos del tema de daniel bizoño que vayan a ver el vídeo daniel bizoño y su novio y nos escribían que amarillistas pero a ver yo digo y porque esa persona que está escribiendo en el chat y que dice que somos unos amarillistas porque no escribes lo mismo cuando hablamos de una pareja heterosexual no será que eres homofóbico al final del día no porque porque las relaciones entre hombres y hombres mujeres y mujeres se tendría que esconder no aquí lo que hacemos es normalizar el asunto y hablarlo de la manera más coloquial no es amarillismo amarillismo es verlo con el morbo que esa persona lo vio no exacto entonces si si daniel está feliz ahorita con su pareja pues qué bueno si verónica y yolanda se casaron en una boda simbólica pues qué bueno si una de las dos decidió compartirlo pues qué bueno no yo en lo personal digo qué bueno y ya y luego yañez rompió en llanto rompió en llanto porque le llevaron ciertas cosas de una dinámica le llevaron gelatinas para empezar porque él vendió gelatinas de niño ok entonces eso le recordaba pues a mí si me traen las nieves yo voy a llorar yo vendí nieves a poco vendiste donde en la ranchería cerca de oregón y luego las hacías o que no me lleva un vecino que veía nieves y yo nieves así gritaba nieves más el carrito cuando se paraba la música y empezábamos en la plaza y ya no había música y cuántos años tenías no pues tenía 10 años mira muy trabajador desde chiquillo siempre le buscaba muy bien correteado la chuleta eso pues algo así vivió eduardo yañez pero él vendía gelatinas y después de que le llevaron las gelatinas le llevan en una charola la foto con su mamá y ahí se rompió o sea ahí ya no hubo manera de continuar o sea para él se nota que vive el duelo de una forma muy muy este intensa todavía evidentemente la señora murió hace menos no un poquito más de un año en febrero o sea no es mucho el tiempo y le duele se nota que le duele y rompió en llanto y empezó a hablar de su mamá y la verdad es que ahí sí pero yo no sé si lo que están haciendo es una campaña para limpiarle la imagen a eduardo o tratando de demostrarnos que eduardo es más que un cachetadón a un reportero y en lo cual estoy de acuerdo y eso lo aplaudo mucho a sus rps que lo están haciendo y lo están haciendo bien porque porque lo que nos están diciendo es miren eduardo también es humano y eduardo también siente y eduardo también es sensible y eso está bien porque lo estamos viendo en un tour de entrevistas donde comparte este tipo de de información donde haces una empatía con él o sea dices ah bueno pues es que también la ha pasado mal también cuando le preguntaron del hijo es que aunque seas sangrón o lo que sea pues también te afectan las cosas y cuando le preguntaron del hijo que siguen no teniendo una buena relación el hijo y él pero él dice pues igual y es lo mejor y en esa parte también tiene razón si la relación es tóxica si no se llevan bien padre hijo porque obligarse porque forzar las cosas porque a fuerza nos tenemos que ver si hay hay rencores hay cosas ahí no tratadas entonces me parece también una congruencia cuando dice eduardo pues así estamos bien y si no me ha hablado es porque está bien no me necesita porque recuerdas que ellos rompen relación cuando él le deja de dar dinero que ya tenía más de 20 años el hijo le deja de dar dinero y ahí es cuando él escribe los tweets como diciéndole pues ahí te va un golpe no pues trabájele como que ya quieres seguir más si él desde chiquillo vendía nieves o gelatinas que vendías gelatinas mira entonces si ya estamos hablando de de que tienes 20 tantos años pues ocúpate de tu vida no no pues sí la verdad así que muy buenas entrevistas de el programa de monserrado oliver y yolanda andrade lo pueden ver en la repetición en unicable y también está en bling por quien lo quiere ver y hay vídeos chiquitos que suben en youtube dice del de la rosa que es triste lo que pasó con su infancia no creo el trabajo bueno la explotación infantil no debería existir pero cuando lo haces si por tu gusto y tú lo usa pues te ayuda a valorar no te hace valorar el dinero y todo lo que ganas o sea a lo mejor para muchos el empezar a trabajar para muchos ustedes ideal que trabajen del cuando terminas la carrera no 22 23 años pero muchos empezamos mucho jovencitos no yo mi caso en mi niñez no pero pese a los 16 años ya en los medios fíjate entonces pues estaba chavilla ya cuando hay explotación y trate ya estamos hablando de tracos de un delito no claro claro aparte a veces pues es que a veces no alcanzan al dinero producir hay que decirlo o sea eduardo lo que contaba es que su madre era celadora de este de la prisión esta donde estuvo juan gabriel a lecumberri de lecumberri ahí era celadora y empezó a escalar y escalar pero eduardo lo que hacía era pues ayudarle no o sea con con una lanita ayudaba a su mamá muy bien muy bien dice saludos producer mis friends saluditos muy buen programa muchas gracias sergio sergio hoyas mamá chismosa dice que huele la vero pues es lo que yo quiero saber la pregunta del producer producer a como la de mamey dice miguel ya te van a alburear por andar diciendo que vendías nieves yo creo que si es el albur pero no pues de eso no acá no pues era de fresa y de chocolate era de fresa